A continuación, lección educativa de matemáticas noveno grado. Parcial primero, secuencia 4, operaciones con raíces. Programa 6, suma y resta de raíces. Expectativa del logro, sumar o restar raíces cuadradas utilizando la simplificación. Bienvenidos a una nueva lección educativa. Hoy aprenderemos a simplificar, racionalizar, sumar y restar raíces. Vamos a divertirnos con las matemáticas. Comencemos con la simplificación de raíces, que consiste en escribir una expresión con raíces de una forma más simple, clara y fácil de manipular. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 12, ¿cómo la podemos simplificar? Podemos descomponer el número 12 en sus factores primos al realizar divisiones sucesivas por los números primos, comenzando por el 2, hasta que no sea posible seguir dividiendo. Así se tendría 12 entre 2 igual a 6, 6 entre 2 igual a 3 y 3 entre 3 igual a 1. El número final obtenido, en este caso 3, es un número primo, por lo que se detiene el proceso de descomposición. Entonces, 2 por 2 por 3 es igual a 12. Aún se puede simplificar más la expresión escribiendo 2 por 2 es igual a 2 elevado a la 2, obteniendo como resultado raíz cuadrada de 2 elevado a la 2 por 3. Recordando el procedimiento de la multiplicación de raíces y que la raíz cuadrada de 2 es 2, entonces podemos escribir el resultado como 2 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 12 simplificada es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Ahora veamos, ¿cómo racionalizar una raíz? Esto significa que vamos a transformar una fracción o una expresión algebraica que contiene raíces en una expresión equivalente sin raíces en el denominador. Tomemos el ejemplo de 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Para racionalizar esta expresión, vamos a multiplicar numerador y denominador por la raíz cuadrada de 5 con el objetivo de eliminar la raíz cuadrada de 5 del denominador. Para resolver la multiplicación de fracciones, se deben multiplicar los numeradores entre sí para obtener el nuevo numerador de la fracción resultante. Y lo mismo con el denominador. Por lo que obtenemos la fracción resultante igual a la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 25. Pero nosotros sabemos que este resultado se puede simplificar más, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces obtenemos que la expresión racionalizada es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 5. Genial. Ahora hablemos de sumar y restar raíces. Supongamos que tenemos raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 7. Podemos simplificar esto eliminando los términos iguales y con signos opuestos. En este caso, las raíces cuadradas de 7 lo que nos deja un único término en la expresión que es la raíz cuadrada de 3. Como pueden ver, las matemáticas no tienen por qué ser complicadas. Con un poco de práctica, todos podemos dominar estas operaciones. Es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Simplifica la raíz cuadrada de 75. Podemos descomponer en sus factores primos el número 75 y obtenemos 3 por 5 por 5. Al simplificar 5 por 5, esto es igual a 5 elevado a la 2. Entonces podemos escribir la raíz cuadrada de 75 como 5 raíz cuadrada de 3. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos pronto.